El viernes pasado, alrededor de las 21, se produjo una fuerte colisión en el kilómetro 311 de la Ruta Nacional Nº 3, en el tramo que une Azul con Chillar. Allí una camioneta Ford F100 que circulaba por ese sector de la ruta, impactó contra un caballo que estaba suelto sobre la misma. Ese primer choque derivó en que la camioneta se incrustara contra el frente de un camión Scania con semirremolque que venía circulando por esta ruta en dirección Azul-Chillar. La camioneta era conducida por Juan Jesús Allende, de 51 años, domiciliado en nuestra ciudad. Estaba acompañado de su hijo, de 21, llamado Gustavo Allende, que viajaba también en el vehículo, al igual que José Pane, de 35 años. Allende, padre, sufrió en el accidente una fractura de cadera. Su hijo, en el choque, se habría fracturado la pelvis. Ambos permanecen internados en el hospital municipal. En tanto, Pane solamente fue revisado en la guardia del nosocomio. El conductor del camión fue identificado como Andrés Daniel Aguada, un transportista con domicilio en la provincia de Mendoza, de 32 años. El sumario penal que se inició fue caratulado en principio lesiones por accidente. En el lugar trabajaron efectivos policiales del Comando de Prevención Rural de Azul y la ruta estuvo interrumpida al tránsito durante un tiempo, por lo cual se realizó un desvío de los vehículos por la banquina hasta que pasaran ese sector de la ruta 3, que estaba congestionado. El animal se habría escapado de un campo lindero al sector y, a raíz de la violencia del choque, falleció instantáneamente. El domingo, alrededor de las 19.30, se produjo una colisión lateral entre un automóvil Chevrolet modelo Classic patente PGQ088, guiado por Gina Paola Zanabria Rodríguez, de 23 años, acompañada por Diego Fernando Pimiento Victoria, de 29, ambos de nacionalidad colombiana y domiciliados en la ciudad de Buenos Aires. Estos colisionaron con un Volkswagen modelo Suran, patente MHA446, conducido por Raúl Alberto Belsito, de 70 años, quien iba acompañado por Juana María Segura, de 66, ambos domiciliados en Tandil. A raíz de las averiguaciones practicadas en el lugar por personal de policía vial azul, pudo establecerse que el Chevrolet se desplazaba por la ruta nacional 226, con sentido Tandil-Azul, y al llegar al kilómetro 216, descendió a la banquina, se cruzó de mano y fue alcanzado lateralmente por el Volkswagen, el cual circulaba en sentido contrario. Producto del impacto, los dos ocupantes del Chevrolet Classic fallecieron en el acto, mientras que los ocupantes del Volkswagen Suran debieron ser trasladados al Hospital Municipal Doctor Ángel Pintos, con fracturas múltiples. La ruta no estuvo cortada a raíz del hecho. Se instruyó una causa judicial caratulada doble homicidio culposo a cargo de la Fiscalía en turno. En tanto, hay que decir que a las dos víctimas fatales se debe sumar el fallecimiento de Juana María Segura, quien murió ayer a la mañana a causa de las gravísimas lesiones en el Hospital Municipal de Azul. En tanto, el señor Belsito permanece internado en la unidad de terapia intensiva del mismo nosocomio.